¡Apuntes de una vida! Bueno, primero, ¿cómo surgió la idea de condensar todas esas experiencias de vida en un libro? Bueno, Dios, mi familia que me ha acompañado, y sobre todo los compañeros y los amigos de ATE, me ayudaron a que pudiera tener una participación, yo diría, muy variada y diversa. Siempre partiendo desde mi gremio, de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero con anterioridad de la misma agrupación, ANUSATE, de la cual con orgullo soy fundador, junto a grandes de ATE como Héctor Cualiar, o Víctor de Llenar, o Germán Abdala. Y después, en ese camino, tuve responsabilidades internacionales, primero latinoamericana, fui el secretario de la regional de la CLAP para el CONOSUR en los años difíciles, años de dictadura. Después fui diputado nacional y tuve la suerte de recibirlo a Germán Abdala. Yo era diputado cuando él asumió el 10 de diciembre del 89. Y finalmente, bueno, estuve siendo embajador en Roma, ante el Vaticano. Bueno, cuatro años, una experiencia muy linda. En todo este camino, fui secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo. Tuve oportunidad de conocer mucha gente, muchas situaciones. Estuve ligado a la campaña contra la apartheid, a la campaña de solidaridad con Palestina. Y, bueno, había una serie de eventos. He conocido muchas personas. Entonces, mi familia, mis hijos, me dijeron, bueno, mirá, ya vas a cumplir 80 años. Nos gustaría que pudieras poner en papel alguna de esas experiencias más fuertes. Que nacen, vuelvo a decir, en gran medida, desde Anusate. Y, bueno, la idea fue esa. Hablamos con un gran amigo y periodista, que es Marcelo Paredes, que ya había tenido un gesto, un homenaje que me había brindado la CTA, para hacer una historia más bien de tipo familiar. En eso estábamos cuando ATE se enteró, secretario general Cachorro Godoy, a quien le agradezco mucho, y dijo, no, no, eso no puede ser una cuestión de familia. Vamos a incorporarlo en el acervo periodístico y cultural que tiene el gremio. Y, bueno, después la otra sorpresa, inusual para mí, de presentarlo en la Feria del Libro, el próximo lunes 13. Así que lo que empezó como un proyecto familiar, que era dejar algún testimonio para los hijos y los nietos, bueno, se convirtió en una obra de la cual no me hago cargo de que sea una cosa totalmente coherente, porque hay cuestiones familiares, hay cuestiones políticas, referencia a la relación que he tenido con grandes dirigentes. Y, bueno, desde la visita palestina, o pasar el primero de mayo en Sarajevo, en plena guerra entre Serbia y Bosnia, Sergovina. Entonces, ATE lo decidió tomar, no sé con qué resultado, cuál será el producto final, pero nació como un proyecto familiar, y bueno, en alguna medida es una expresión, yo diría, cultural de este esfuerzo que está haciendo ATE por mantener la Feria del Libro, su stand, que realmente lleva siete años, de un trabajo extraordinario. ¿Y cómo fue reencontrarse con todas esas vivencias, reencontrarse con todos los Carlos Custer que hubo? ¿No? Uno no es el mismo en todas las etapas de la vida. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y qué cosas reconoce de esas distintas etapas que perduran hoy? Bueno, yo diría, nos marca fuerte la lucha contra la dictadura. Las dictaduras. Sí. A mí, lamentablemente, lo decía la otra vez, me tocó vivir cuatro golpes de Estado. En el 55 yo tenía 16 años cuando se produce el golpe contra Perón. En el 62, que derrocan a Frondizi. En el 66, la dictadura de Honganía. Y, lamentablemente, el 76, ya no solo la dictadura, sino el genocidio de Videla y compañía. Y bueno, yo alterné porque, si bien inicialmente mi raíz es el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, estoy orgulloso de haber participado cuando recuperamos la CGT en 1963, después del golpe contra Perón, que llevó muchas complicaciones, de haber estado en la fundación de la CLATE, de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, en el 67. Pero siempre, fíjense, la CLATE nace bajo la dictadura de Honganía, lo que significó hacer un congreso latinoamericano, que en ese momento creo que vinieron 11 países, muchos de ellos dirigentes connotados en sus países, y además militantes de izquierda, como mi amigo y hermano Luis Siguini, de COFE de Uruguay, un gran militante, un gran dirigente del Partido Comunista Uruguayo, lo que era traerlos a Buenos Aires y asegurarles que se podían volver. Y bueno, en esas condiciones hizo el congreso de la CLATE. Y después, bueno, a partir del 76, el esfuerzo que hicimos para, en ATE mismo, tomar distancia de una conducción oficial que iba a Ginebra, a la Conferencia Internacional del Trabajo del 76, en una manera indirecta de avalar el gobierno militar, porque éramos en plena dictadura. Desde ahí tomamos distancia y fue el germen de fundar a NUSATE, que es esta agrupación que logramos recuperar, con Víctor de Genaro a la cabeza, el gremio en la elección del 84. Entonces, muchas de estas cosas me han marcado. Y después los personajes que he podido conocer, como decía anteriormente, François Mitterrand, el presidente de Francia, que se portó muy bien con nosotros en una serie de cosas, Yasser Arafat, con el cual me unió una gran amistad, inclusive a nivel de familia. Les Gualesa, que yo lo conocí siendo obrero, obrero tornero en los astilleros de Danz, y bueno, después me recibió como presidente de la República de Polonia. Y bueno, y tantos personajes, que sí me pareció importante recordárselo para mi familia. Lo que me ha marcado es la esperanza de que desde el mundo del trabajo tenemos que crear las condiciones para crear un mundo diferente. Esto es lo que... El sueño nuestro. Yo creo que no hay que bajar los brazos a pesar de dificultades, que la lucha por la esperanza, por la utopía, aunque no parezca lejana, cada día se puede ir construyendo alternativas. Creo que eso es lo que me marcó en un camino de distintas actuaciones, pero con esta línea. ¿Y cuál sería ese hilo conductor? Porque, a ver, usted fue dirigente estudiantil en el colegio secundario, en un momento que no sé si existían los centros de estudiantes todavía. No eran legales, pero en el caso nuestro, la Escuela Nacional de Comercio de Quilmes, sí, los directores lo habían aceptado, no había un estatuto especial. Y era en mi ciudad, entonces nos juntamos con estudiantes del normal, del nacional, de la industria, que eran las cuatro escuelas secundarias, y entonces hicimos una coordinadora de estudiantes secundarios. Y la, a ver, pensaba en esto, la militancia estudiantil, la militancia cristiana, usted tuvo una gran participación en distintos movimientos ecuménicos, la militancia gremial, de la que hablábamos. ¿Cuál es el hilo conductor en todos estos aspectos? Usted decía, la esperanza de que tenemos que crear las condiciones para ir evolucionando a una sociedad diferente. siempre, en todos los ámbitos. Hay ámbitos que son específicos, los derechos humanos son fundamentalmente para los derechos humanos, pero en esa lucha lleva implícita lo ideal de un mundo donde esos derechos humanos se hagan carne y realidad, y ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel social, a nivel de los pueblos. Entonces, el movimiento ecuménico es lo mismo, coordinar, y estoy muy contento en eso lo que hace el Papa Francisco, coordinar los esfuerzos de las religiones para desmentir eso, que las religiones, por un lado, es el opio de los pueblos y por el otro, que las religiones implican el choque de civilizaciones. Es falso. Yo creo que el movimiento ecuménico lo que persigue, y en eso hay que reconocer que Argentina es un ejemplo. Acá no solo hay tolerancia, respeto, hay hasta cooperación entre judíos, musulmanes, ortodoxos, evangelistas. No es tan común en otros... No es muy común en otros. Cuando yo me despedí de ser embajador, había muerto entre tanto mientras estuvo en Roma, había muerto Juan Pablo II, en la despedida a Benedicto XVI, que normalmente cuando un embajador se va, él lo recibe especialmente, yo le entregué un libro que está hecho por el rabino Golman, por el musulmán Omar Abud y por el padre Guillermo Marcó, que fue vocero del cardenal Borgolio mucho tiempo. Y le dije, mire, santo padre, esto es un ejemplo en Argentina de esta convivencia. Y él mismo me dijo, bueno, qué felicidad que tienen ustedes, porque en otros países las religiones se utilizan para dividir a los pueblos y para enfrentar a las sociedades. Entonces, tanto en los derechos humanos como en el movimiento ecuménico llevan implícita, aunque vuelvo a decir, se refieren a temas específicos, de lograr una sociedad mejor. Pero esa responsabilidad, mayoritariamente, va a ser del mundo del trabajo. Son los trabajadores los que tienen que asumir cada vez mejores formas de organización y tener cada vez conciencia de que somos un poder político que debe tener la capacidad para transformar esta sociedad. Y de la política partidaria que tuvo, comentábamos recién, desde la democracia cristiana, fue diputado por el Partido Justicialista, participación en el Frente Grande, pero, o por lo menos en el libro, no aparece tan fuerte como si la militancia en cuestiones por ahí ecuménicas y gremiales. Sí, mira, yo la verdad transité por cuatro expresiones políticas partidarias, pero creo que siguiendo ciertas convicciones. Fui de la democracia cristiana, en un momento que la democracia cristiana pegó un volco hacia posiciones populares, inclusive en el año 63 acariciamos la fórmula Matera-Sueldo, que era el doctor Raúl Matera, que era el delegado y presidente del Consejo Superior del Peronismo, y Horacio Sueldo como vicepresidente, un político cordobés de una visión muy social, muy progresista. Pero yo me di cuenta con los años que la democracia cristiana era un partido de cuadros, pero que no tenía un anclaje en el mundo social que yo militaba. Entonces me afilié al peronismo cuando volví de mi primera estadía en Europa, creo que era fines del 73, 74. Yo, de tanto, había tenido la oportunidad de reunirme tres veces con el general Perón entre el 71 y el 72, y me afilié al peronismo. Fui diputado nacional en el peronismo, representando a la corriente, yo diría, progresista sindical, la Comisión Nacional de los 25, que Víctor de Llenara era nuestro representante en el orden nacional, Germán en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y yo en la provincia. Fui diputado nacional por el peronismo. Yo renuncié a comienzos del 90 porque me eligieron secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo, pero ya a partir de ese momento, teniendo en cuenta la política de Menem, se fue digregando y se fue formando el grupo de los 8, que fue el grupo de los 8, donde estaba... Hubiera sido de los 9. Hubiera sido de los 9, porque las primeras reuniones ellos todavía no habían jurado como diputado, la tuvieron en mi despacho. Estaba Chacho Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, el Conde Ramos de Entre Ríos, bueno, eran 8 compañeros. Como yo renuncio al principio del 90, bueno, queda el grupo de los 8 y bueno, después tomó la decisión que tomaron todos, que fue desafiliarse al partido justicialista después de los indultos, y no solo los indultos, toda la política de Menem, porque... La privatización... Fue una estafa, en el fondo fue una estafa, prometió el salariazo, y terminó nombrando a un hombre de un jeribón en el Ministerio de Economía, María Julia Sogaray, una de las interventoras más importantes, a Jorge Triaca, el padre, que era uno de los más insignes colaboracionistas, así que bueno, ahí renunciamos, yo diría en grupo al peronismo. Y transitamos, entre tanto yo me voy a Europa, vuelvo nuevamente como secretario general de la Confederación Mundial de Trabajo, y al regreso, bueno, veo donde estaban mis amigos y compañeros, y yo me afilió al Frente Grande, que después, bueno, constituye el Frenpaso, también con compañeros de toda la vida. Y también una decepción, porque termina la alianza, la alianza con De la Ruga, que era un hombre con capacidades políticas limitadas, las contradicciones, a las siete meses del gobierno, Chacho Álvaro Renuncia, que era el vicepresidente de la República, y bueno, a mi modo de ver, el Frente Grande pierde su, digamos, lo que había tenido, porque en una elección contra Menem, el Frente Grande había sacado cinco millones de votos, que era Frenpaso en ese momento. La elección del 95, porque la fórmula era Bordón, Chacho Álvaro, frente a Menem, que fue un golpazo cuando Menem gana la elección en 95, ya con los seis años que habíamos tenido, que Menem fuera reelecto. Sí, con las cartas sobre la mesa. Fue duro, pero de todas maneras, ya se pasan los cinco millones de votos contra ocho millones de Menem. Pero lamentablemente el Frenpaso, a mi modo de ver, o el Frente Grande, pierde con la alianza su frescura, su posición progresista, lo cual no quita que yo tuve ahí excelentes compañeros, entre otros Carlos Aullero, que... Que venían de la democracia cristiana, ¿no? Claro, que venía de la democracia cristiana. Él había sido, o era diputado nacional por la democracia cristiana. Yo fui amigo de la vida, de él, asesor en un tiempo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, bueno, este sueño de intentar decir vamos a crear no un partido político. Por eso le llamamos instrumento electoral por la unidad popular. Una idea de que en vez de partidos que se cooptan, se forman desde la dirigencia para abajo, pudiéramos ser una expresión política electoral de los reclamos sociales. Esa es la singularidad de la unidad popular, partidos en los cuales tengo compañeros y hermanos como Víctor de Llenaro, Claudio Lozano, Marta Maffei, Juan Carlos Giuliani, bueno, excelentes compañeros. Y bueno, eso no es fácil porque crear un partido desde abajo, sin recursos, sin los grandes medios que hoy condicionan en gran medida la democracia, no es fácil. Pero perseveramos en ese camino. Así que orgullosamente soy de la unidad popular y creo que ahí hay un lazo de continuidad en estas diferentes experiencias electorales o partidarias. Mencionaba recién los tres encuentros con el general Perón. ¿Qué le dejaron o qué nos puede compartir? Bueno, yo todavía no era afiliado al partido peronista. Claro, se contó que se afilió al volver. Y se lo digo medio en chiste, digo, usted sabe, general, que yo no estoy en el partido. No se haga problema, yo tampoco, el partido nada más que lo electoral. Pero bueno, Perón ya estaba en el bronce. Esto, perdón, en Madrid, ¿no? En Madrid, sí, en la quinta. Yo era amigo y también amigo de Hongaro, Orlando Imás, no José Luis, el escritor, el sociólogo, sino Orlando, que era un dirigente telefónico, sindical de Santa Fe. Ha habido a Madrid, le ha habido muy bien. Era gerente financiero de una de las grandes empresas, de Huarte, que era con los techins de acá en España. Muy amigo de Perón, Perón lo quería mucho. Y bueno, se había comprado un departamento hermoso, era una casa ese departamento, cerca de la quinta. Así que se veía regularmente con Perón. Entonces, Hongaro había estado con Perón y no le ha habido muy bien. Y entonces, bueno, hablamos y él me dijo, ¿por qué no hablas con Orlando? Entonces, digo, yo había ido a Cuba en una misión sindical, política sindical, y dice, le va a interesar a Perón que le contés porque sigue muy de cerca lo de Cuba. Entonces, hablamos con Orlando y yo, sí, sí, vení, te mirá, un sábado, ahora me acuerdo. Vení, un sábado a la tarde que él está solo. Isabel y López Rega habían ido a París a una reunión que había convocado el expresidente de México, Luis Esteban Echeverría. Y llegamos, Perón realmente solo, salvo una señora que sirvió unos cafés, así que pudimos estar más de dos horas. Bueno, primero, bueno, hablamos de Cuba, él tenía una gran esperanza en la Revolución Cubana, tenía una gran esperanza, tenía mucho aprecio por lo que yo notaba, Fidel, una gran confianza. Y después, bueno, de a poquito hablamos de Latinoamérica, de las responsabilidades que yo tenía en ese momento era secretario general junto de la Confederación Mundial del Trabajo en Bruselas. Y al final yo no sabía cómo entrarla porque había que interrumpirla, pero además a Perón le gustaba hablar, era muy didástico, inclusive. Entonces yo le digo, mire, general, perdone, pero yo quería hablarle de un temita porque yo estoy muy comprometido con eso también, la cuestión de la CGT, de los argentinos, digo, usted sabe el liderazgo y la credibilidad política y moral que tiene Hongaro en un momento donde hay un sindicalismo bastante participacionista. Entonces, ya algunos me lo han escuchado varias veces, pero es una anécdota que enseña, Perón me dice, mire, yo le tengo mucho aprecio, a Hongaro, y sí, creo que la CGT, los argentinos, cumplió una labor importante. Cuando dijo cumplió, yo me di cuenta que algo cambiaba. Y entonces agarró un anotador, siempre tenía el teléfono, un anotador, una vez, trazo una raya y en un lado hizo un redondel grande, dijo, mire, este es el poder militar con apoyatura política, financiera, internacional. Trazo la raya y dijo, y acá están todos los que se oponen a ese poder, por supuesto, sindicalistas, juventudes, académicos, empresarios, partidos menores. Dice, la estrategia es que nosotros tenemos que juntar todo eso porque a un poder se le gana con igual o más poder. Dice, y a Hongaro, usted sabe, a Hongaro me rompe los puentes con todo. No le gusta a este porque es conservador, no le gusta el otro por aquel, no le gusta por... Dice, y en vez de ayudarme, me quiebra los puentes. Este, y me dice, y usted sabe, lo tengo, como que lo escucho, ¿no? Dice, y usted sabe, Custer, los buenos somos pocos. Él se puso entre los buenos, ¿no? Dice, los buenos somos pocos, pero ¿qué quiso decir esto? Si yo quiero hacer un frente amplio, no puedo estar... Este, a mí me dio mucha pena, lo entendí, y después, bueno, se fue confirmando porque Perón le bajó los dedos a la CGT de los argentinos. La prueba está documental en el gremio de Ate, que habla con el secretario general que pasa por Madrid, que lo pone muy mal, Ate tenía un miembro protesorero en la conducción nacional, Pedro Avellaneda, un compañerazo, que él mismo dijo, yo no puedo seguir si mi organización dejó de cotizar. ¿Cómo vea qué título soy? Protesorero por Ate, si Ate dejó. Así que bueno, la CGT de los argentinos se fue reduciendo, quedó como una expresión política y moral durante varios años, eran famosos los comunicados firmados por Raimundo Hungaro y Jorge Di Pascual, otro gran amigo, secretario general de farmacia, que fue desaparecido a fines del 76 o fines del 77. Y digo, lo demás es decir, Perón para mí fue un gran estratega, fue un visionario, él es el primero que habla de los no alineados, antes de Tito, Nerú, Nacer, que son los que constituyen el movimiento de los no alineados, pero Perón habló de eso, es el primero que habla de la tercera posición, entonces yo creo que fue un genio. Y en la segunda o en la tercera entrevista, en la última entrevista, bueno, ya era eminente el regreso de él, debe ser mitad del 72, yo creo que él vuelve en noviembre del 72 por primera vez, y yo le digo, bueno, general preparándose a asumir las responsabilidades del país. Y él me dijo, y yo creo que lo dijo, no tenía por qué, yo no era un dirigente importante, me dice, no, mire, yo no desearía ser presidente, yo ya no tengo edad para eso. Carlos tenía 78 años, dice, yo lo que quiero es ayudar a construir América Latina. Digo, y lo que intentamos con Ibañez del Campo y con Getulio Vargas, el ABC, que era un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, en los años 50, dice, a mí me gustaría reflotar esa idea, porque América Latina se tiene que unir, sino como decía Bolívar, dijo él, vamos a vivir divididos y enfrentados. Entonces, me dice, yo me conformaría con que tener una secretaria y un magnetófono, creo que era esos grabadores de la época. Lo de Cinta Abierta. Claro, de Cinta. Dice, y yo con eso quiero ayudar a construir América Latina. Y América Latina no la construyen solo los gobiernos, sino los pueblos. Ustedes, los trabajadores, los empresarios, los universitarios, desde ahí tiene que venir el empuje. Visionario, pero lo vemos hoy, ¿no? Quieren anular la UNASUR y la CELAC cuando veníamos progresando, el MERCOSUR con sus deficiencias, pero era un proceso de integración regional, la UNASUR, que es una genialidad de Lula, de unir los países del sur, y la CELAC, que era precisamente lo contrario de la OEA que funciona en Washington y el dominio absoluto de Estados Unidos. La CELAC era la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe. Bueno, todo eso los gobiernos de derecha lo han arrumbado, ¿no? Porque claro, hay una dependencia directa con el poder central que son los Estados Unidos. Así que de Perón una imagen extraordinaria y, bueno, un gran afecto, un gran respeto. También aparece en las páginas de Apuntes de una Vida un jovencísimo Lula. Sí, yo lo conocí a Lula muy joven porque en ese momento era secretario, como decía, regional de la CLAT con sede en Buenos Aires para el Mercosur. Empiezan las huelgas de la ABC y me piden desde Caracas que me vaya a Brasil que iban a haber dos asambleas muy importantes a llevar la solidaridad de la CLAT y de los trabajadores latinoamericanos. Lo primero, pero bueno, lo conozco a Lula en la sacristía de una iglesia. Me lo presenta el que era obispo de San Bernardo que era el lugar del sindicato de base de Lula en el famoso ABC que son los cuatro distritos San Andrés, San Bernardo, San Caetano y Diadema. ABCD era todo el núcleo industrial de los cuatro distritos de Gran San Pablo. Íbamos donde se hacía la asamblea en una catedral porque no podían reunirse. Entonces, el único lugar era ese. y yo me llevan por atrás en la sacristía y hay el obispo a las vueltas de la vida hoy Cardenal Húmez a quien el Papa acaba de nombrar coordinador del sínodo Panamazónico. Hay que ver, la gente por ahí no entiende. El Papa pide hacer un sínodo de todos los países de la Amazonia. El coordinador es Monseñor Húmez que en ese momento era obispo Cardenal Húmez que en ese momento era obispo de San Bernardo. Lula lo vio con la barba más grueso de lo que estaba cuando fue presidente y una gorrita azul que acá usaban los ferroviarios con una viserita negra. Bueno, agradeciendo la solidaridad yo participo en esa asamblea y la asamblea se hacía en dos turnos porque no entraban no sé si eran 12.000 trabajadores así que entraban 6.000 salían esos 6.000 y entraran los otros 6.000. Después voy a una segunda asamblea eso tiene que haber sido a fines del 78 y Lula estaba preso. Yo quise visitarlo ahí en el departamento de orden público de San Pablo no pude pero igual fui a la asamblea de San Bernardo y ahí me encontré con dos personalidades Ulises Guimaraes un gran senador brasileño de la oposición al gobierno militar y bueno fue el presidente de la constituyente y Franco Montoro que después fue gobernador de San Pablo y después bueno nos hemos visto muchas oportunidades en Brasil tuve el gusto de cenar una noche con él en Bruselas en uno de sus viajes lo vimos con Vítor acá cuando era presidente electo él vino a Argentina todo un gesto antes de asumir visitó a Argentina nos vimos acá en la embajada de Brasil él cuando conoció a Vítor le tuvo un gran aprecio le tiene un afecto y más de una vez preguntaba qué noticias hay de Vítor así que bueno creo que sufre una prisión terriblemente injusta simplemente por tratar de ser leal a los trabajadores es una vergüenza que un expresidente esté en prisión por el supuesto regalo que no está aprobado porque nunca estuvo a nombre de él de un departamento esa es la acusación terrible que tiene Lula pero bueno todos sabemos que estos son excusas como la destitución de Fernando Lugo en Paraguay o la destitución de Dilma Rousseff en Brasil o la destitución de Zelaya en Honduras bueno acá es como uno ve cómo operan los poderes fácticos un nuevo plan Cóndor entonces a estos gobiernos había que liquidarlos para permitir esta ofensiva liberal antisocial y enemiga de los trabajadores que yo creo que va a tener corta vida de la experiencia en la embajada del Vaticano que le quedó mira es una experiencia bueno espiritual para uno que sea cristiano pero es una experiencia política y cultural importante porque usted agarra un momento interesante también de la iglesia que es cuando fallece si yo antes cuando llego presento cartas credenciales a Juan Pablo a quien yo conocí usted estaba en la embajada digo con el momento del fallecimiento es un momento primero porque las esequias del Papa Juan Pablo fue algo impresionante que habría sido Papa durante 25 años este fueron impresionantes y bueno le digo como anécdota yo me preocupé porque me enteré que al al entierro del Papa venía Bush venía Lula que tenía una gira en África y la suspendió y pasó por Roma entonces yo suponía que iba a venir el presidente Kirchner entonces me dicen que no entonces bueno hablo con la cancillería me dicen no lo que corresponde en estos casos es que cuando muere un Papa o un jefe de Estado va el segundo y cuando asume nuevo va el primero y así fue vino a la delegación la encabezaba Scioli que era vicepresidente el canciller Bielsa el secretario de Cultura el embajador Oliveri y yo éramos los delegados oficiales en la Sesequia y cuando asume el Papa tres semanas después Benedicto XVI va el presidente Kirchner que un gesto va el presidente Kirchner la senadora Cristina Fernández de Kirchner el presidente Raúl Alfonsín el canciller y el jefe de gabinete que era también un amigo Alberto Fernández un gesto porque lo llevan al expresidente de la Argentina el doctor Alfonsín en la comitiva oficial a ese acto que es un acto magnífico las otras experiencias son sobre todo políticas porque Roma es un punto de referencia y no hay político que no vaya a Roma yo creo que a veces el gobierno italiano lo siente un poco que lo que quieren es ver al Papa lo cual crea a veces algunos problemas porque tienen que pasar por territorio italiano entonces bueno siempre se trata de arreglar de la mejor manera este así que he conocido mucha gente de Buenos Aires pero muchísima gente en esos cuatro años en Roma y en cuanto a estar con un gobierno que por ahí acá tenía chispotazos con la iglesia local y está representando allá como como fue esa camisa de once varas o no dice que los diplomáticos tienen que ser discreto como yo no soy diplomático entonces puedo puedo decir algunas cosas las dos referencias a mí me tocó un tema muy feo que fue la destitución del obispo castrense de un señor Baciotto tema complicado porque esa figura que yo no estoy de acuerdo en la existencia del obispo castrense me parece una contradicción pero bueno está está en la ley Baciotto tuvo una actitud a mi modo de ver equívoca porque le mandó una carta al ministro de salud diciéndole que aquellos que a raíz de que en el botiquín social que distribuía Ginex García iban anticonceptivas entonces Baciotto le dijo que bueno que aquellos que escandalizan a la gente se supone poniendo ese material en los botiquines sociales habría sería como dice el evangelio que es verdad que es una frase atarle una una piedra al cuello y tirarlos al mar justo en ese momento juzgaban en Madrid al capitán de Corbetta Silingo uno de los pilotos de la muerte no hubo peor momento para aplicar esa frase que además no tenía nada que ver con la realidad pero bueno eso se saldó a media fue un entredicho yo defendí totalmente la posición del gobierno creo que es una institución que hay que revisar y lo otro la visita del presidente Kirchner la senadora Kirchner y el resto del gabinete que bueno más allá del acto que ellos cumplían fue una oportunidad la comitiva era muy grande venían dos gobernadores dos intendentes cuatro ministros diputados senadores éramos casi 20 la comitiva fue un momento importante para un embajador la visita del jefe de estado que él representa al lugar en el cual está acreditado es un hecho significativo así que bueno con el presidente con la señora y con algunos más recorrimos la catacumba de San Cali visitamos los palacios apostólicos la capilla Sistina y creo que Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner vinieron contentos porque además bueno el entierro era un momento de tristeza la asunción de un nuevo papa siempre un motivo de alegría y de esperanza y después muchas actividades nosotros teníamos un ciclo cultural han pasado grandes personalidades del mundo político y del mundo de la iglesia en jornadas abiertas que hacíamos y después relaciones con los colegas yo traté de impulsar un grupo Mercosur en el Vaticano es decir fui muy amigo de los embajadores excelentes personas la embajadora de Brasil el embajador de Uruguay de Chile de Paraguay tuvimos muy buenas relaciones así que bueno es una experiencia muy rica en términos humanos y políticos para cerrar a lo largo del libro se asiste a través de su mirada a momentos fundacionales pienso en la CGT de los argentinos en la CLAT en ANUSATE bueno un nombre de generar cosas o de estar en los momentos que las cosas se generan lo que daría la idea de alguien un poco disconforme con las cosas que hay porque si uno se pone a hacer algo es porque lo que hay no lo satisface ¿se reconoce en esa definición? Sí relativamente porque bueno digo primero son obras colectivas yo soy uno más y hay veces no el más importante ciertamente el hecho del congreso por empezar de la CGT en el 63 yo fui el delegado más joven tenía 24 años era un congreso histórico la CGT había intervenido en el 55 es decir 8 años llegó esperar que viniera la democracia después vino Frondizi Frondizi tuvo un ministro de trabajo Acuña el doctor Acuña Sorena que es el que entrega como la había fracasado un congreso la CGT Acuña Sorena yo creo que en ese momento se quiere sacar el tema a las manos y se le entrega una comisión de los 20 10 de las 62 y 10 de los independientes esa comisión de los 20 tarda un año y medio en organizar el congreso en ese congreso bueno se ha electo José Alonso secretario general y secretario de adjunto Riego Rivas dirigente de los gráficos todavía era bastante antes de Raimundo Hongaro que venía del socialismo y bueno ese fue un momento importante se recuperaba la CGT que se mantuvo unida un cierto tiempo después la desavenencia interna en las 62 había unas 62 de pie junto a Perón otras 62 el bandorismo Alonso pero durante un tiempo sobre todo a partir de 63 64 65 la CGT desarrolla un plan de lucha extraordinario pero bueno no me quiero extender demasiado ese plan de lucha es importante lo de la clata y lo dije de pasada estaba planificado hacerlo en el 66 viene el golpe militar y de toda marea persiste en la idea y se hace el 67 en Chapalmalal con 11 países que era todo un mérito y con muy pocos recursos se funda la CLAT la fundación de Anusate bueno yo vuelvo a decir ahí hay protagonistas de primer nivel y ahí sí eso responde a que el gremio no estaba en la línea que nosotros compartíamos entonces hay un sindicalismo autónomo comprometido más con la democracia enemigo de la dictadura entonces son cosas estado en la fundación de la unidad popular porque creo mucho que los trabajadores más allá del sello precisan cada vez más expresiones políticas porque si no las reivindicaciones como yo digo son importantes las manifestaciones pero las leyes no se hacen en la calle entonces si nosotros queremos cambiar la relación de fuerza así pongamos dos millones de trabajadores en la calle el mecanismo de nuestra constitución implica que pasa por la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República entonces si nosotros no peleamos espacios políticos nos vamos a quedar siempre en la reivindicación entonces por eso adhiero firmemente a la unidad popular o a un sucedaño que hubiera mañana o un frente más amplio pero lo que sí tenemos que hacer es convocar a la unidad de las fuerzas populares y progresistas porque hay que cambiar la relación de fuerza termino no puede ser que el 5% de la sociedad que puede ser todos los que une a estos intereses termine decidiendo espalda del 95% ¿por qué? porque ese 95% tiene enormes dificultades para juntar su fuerza lo que dijo Perón con la famosa rayita y el poder entonces el único camino de los trabajadores es organizarse socialmente sindicalmente culturalmente y tener expresión política que pueda cambiar esta relación de fuerza bueno le agradecemos mucho reiteramos que el libro se presenta en la feria del libro en la sala Jorge Luis Borges el día lunes no perdón la sala si no me equivoco es Julio Cortázar el lunes a las 18 y 30 y yo hago otra invitación más importante que mi libro es el que va a presentar Claudio Lozano dos horas después que es la deuda ilegítima a las 20 y 30 de ese mismo lunes en el stand de ATE bueno muchísimas gracias gracias a vos gracias a usted